Muy buenas a todos, soy Arhooks y estas son las más lentes de noticias. Se revela el segundo cómic de The Storm of Sephir Hikes. Su sinopsis dice así, Closedale amenaza con estrellarse contra Sephir Hike, causando un invierno eterno. La princesa Zip y sus main six deben evitar que el reino caiga literalmente. Mientras investigan la tormenta, los ponis terrestres descubren una reliquia del pasado que debe ser rescatada. Se estrenó un nuevo episodio de Cuenta tu Historia, donde las ponis se hicieron bebés otra vez o algo así. No termine de ver el episodio. Se está llevando a cabo un evento temático de My Little Pony en un centro comercial en Israel. Los comensales pueden disfrutar de bocadillos, bebidas y comprar mercancía relacionada con las ponis. El pasado fin de semana se llevó a cabo la China Shooter Brony Carnival, una convención de My Little Pony en la ciudad de Canton, China, la cual fue la segunda en ser visitada por Sweetie Bob. Por otro lado, en la ciudad de Hiamen, se llevó a cabo la China Brony Carn, con una gran asistencia de cosplayer. Y este fin de semana se llevó a cabo la Gala Carn 2024, en la ciudad de Weiblingen, en Alemania, a la cual asistió el Brony Dusty Cat. Se revela el próximo cómic de My Little Pony Classics by My Hunter. Será una parodia de La Odisea, protagonizada por Pinkie Pie. La historia sigue a Pinkie mientras intenta encontrar el camino a casa, para obtener el pastel perfecto de Itaca. En su viaje, se encontrará con cerdos parlantes, hippies hambrientos y ositos fantasma, y aprenderá sobre los mitos de varios dioses griegos. El cómic se estrenará el 18 de marzo de 2025. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!